¿Cómo está el Intercity? Si hay gente que no lo termina de ubicar a Edu Almanza como ficha técnica de Edu Almanza, ¿podemos decir qué? ¿Ficha técnica a qué te refieres? Ahora mismo preparado el deporte del Intercity es la séptima temporada que llevo aquí en San Juan, antes con el antiguo San Juan y los tres señores del Intercity. Siempre he estado con el fútbol base y este año es el primero que puedo estar a diario con los entrenamientos del primer equipo. Anteriormente estaba colaborando con Miguel Marí en los partidos, pero por los horarios de entrenamiento no podía estar a diario. Y este año ya al entrenar por la mañana sí que me lo permite y disfrutando mucho. Pero eso es como entrenador de portero. Sí, sí, sí. ¿Y como portero? Uf, como portero. Pues también fue curiosa mi carrera porque dejé el fútbol profesional, digamos, bastante joven para lo que suele ser un portero, con 26 años. Y tuve ahí un espacio de tiempo de 10, 12 años que no jugué. Nos vinimos a vivir aquí a San Juan, empezó a jugar mi hijo aquí y me reengancharon. Me reengancharon hasta el punto que con 40 años volví a jugar. Conseguimos el primer ascenso de la historia de San Juana preferente y ya está. Y jugué, acabé jugando con 42 años. Y hasta los 26 años, cuando se produjo el primer parón, ¿en qué clubes estuviste? Pues empecé jugando en el Agostense de Juvenil, que es un pueblo que hay aquí en Alicante. De ahí pasé a Alicante, estuve cuatro temporadas en Alicante. Una en el Elche, una en el Crevillente. De ahí fui a Langreo, Asturias. Luego de ahí fui a Madrid, dos temporadas. Y luego en segunda división en Portugal. Y ahí terminó todo. ¿Qué rescatas de tu carrera como portero? Después vamos a entrar en el tema de Entenador, como portero. ¿Qué rescatas? Pues, hombre, la primera temporada en el Madrid, esa fue la que me ha hecho disfrutar. Cuando me hablas del Madrid, ¿de qué me estás haciendo? Sí, del primer equipo, en el Real Madrid. Sí, en el año 98-99. Inicié la temporada, teóricamente, como tercer portero del primer equipo y jugando con el Castilla. Antiguamente era el Real Madrid B. Y por circunstancias, por una lesión de Coque Contreras, pues, tuve la oportunidad de poder estar en el banquillo del primer equipo como suplente de Bodo Illner. Durante esa temporada hasta el mes de marzo. O sea, que disfruté de partidos de Champions, un Intercontinental en Tokio, Liga, Copa del Rey. Y estuve, las dos temporadas que estuve en el Madrid, pues, sí que formaba parte de la primera plantilla del primer equipo como tercer portero. Entrenando a diario con la primera plantilla. ¿Y conociste a gente cómo? Pues, desde Fernando Hierro, Raúl, Villatovic, Fernando Redondo, Roberto Carlos… Entonces, la gente fue compañera tuya. Sí, sí, compañera mía. Fíjate, lo dije, compañera tuya y trabajo. Sí, sí, sí. ¿Tienes contacto todavía con alguno de ellos? Con alguno, sí. Con algunos. Con algunos porque sigo jugando en los veteranos del Madrid. Cuando hacen algún partido por la zona, pues, bueno, juego con ellos. Con Amavisca, con Alfonso, con todos los que ya estamos para jugar en veteranos. Yo quería destacarte este tema de tu carrera como portero. Porque yo conozco gente humilde, pero tú eres el grado máximo de la humildad. Es que el fútbol es humildad. El fútbol es humildad y trabajo y es una de las cosas que más tiempo dedico yo a que intenten entender los chavales. Que sin humildad y sin trabajo no se consigue absolutamente nada así de rotundo. ¿Tú eres consciente de que hay mucha gente que lo conoce a Edu Almanza, pero no sabe que estuviste en el Real Madrid? Sí, sí, sí. Especialmente la gente joven, ¿no? Incluso compañeros, ahora mismo en el Intercity, en la primera plantilla. La semana pasada mismo en una conversación hubo algún jugador que se quedó sorprendido. Ostras, no lo sabían. Tampoco he sido obviamente muy mediático, porque el tercer portero nunca es mediático. Pero bueno, a mí lo que me gusta es trabajar y tampoco ir diciendo dónde he jugado y dónde no he jugado. Eso me lo guardo para mí y para el que esté interesado y para el que quiera. También hay mucha gente que me conoce, obviamente, que sí que sabe que he jugado. Pero sí, la verdad es que no me importa, ¿eh? No me importa. ¿Qué es lo que buscas como entrenador de porteros? Y ahora ya me meto en tu actividad actual. Pues intentar transmitir todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he vivido. Y luego siempre hablo con compañeros, con otros entrenadores de la base. Y darle la importancia a los porteros. Que ellos mejoren, que sean lo más perfectos posible en todos los ámbitos. Pero siempre que los importantes sean ellos, trabajar para ellos. Yo muchas veces lo digo, es como si yo fuera un empleado de ellos. Yo trabajo para ellos, para que ellos mejoren, para que ellos sean cada vez más conscientes del puesto que ocupan, todo lo que implica, que mejoren técnicamente, que mejoren en el partido, en la toma de decisión, psicológicamente. Trabajar para ellos. Trabajar para ellos, es lo que busco. Yo sé que, bueno, el puesto de entrenador de porteros hay muchas veces que se enfoca de otra manera. Hay muchos entrenadores de porteros que se dan mucha importancia a ellos. A cómo trabajo, cómo no trabajo. Están todo el día colgando cosas por las redes sociales, de tal. A mí eso, como te he dicho, soy bastante discreto. Y a mí me gusta que ellos sean importantes. Los importantes son ellos y trabajar para ellos. Como si yo estuviese contratado por ellos. Mi objetivo es trabajar para ellos y que los importantes sean ellos. Tú me dijiste que mejoren físicamente, que mejoren psicológicamente. También me hablaste de la humildad. Por lo tanto, me falta un punto más en esa mejoría. Que es, ¿se puede mejorar humanamente? ¿Se pueden incorporar valores? Sí, si trabajas desde la base, sí. Obviamente, si tú llegas a un equipo y tiene un portero veterano de treinta y pico años, que ya tiene su idea de vida, su forma de ser, podrás trabajar ciertas cosas, mejorarle como persona, quizá ya sea tarde. Pero con el trabajo desde los niños, sí. Y bueno, hay casos en esta plantilla de jugadores que nosotros hemos tenido aquí en campus de pequeños, que tenían unas actitudes que decían, madre mía, este chaval, como no cambies estrella, y ahora los ves con 20 años y han madurado, han cambiado, han mejorado, son mejores personas, son humildes, son trabajadores y ahí es donde se marca la diferencia. Donde unos llegan y otros no. Hay muchos chicos que dicen, es que no se puede ser humilde y ser mediático. Y en este mundo, si no eres mediático, no llegas a ningún lado. Es difícil para los chavales, porque reciben mucha información, mucho bombardeo. En este mundo de las redes sociales. Lo que ellos ven del fútbol es una cosa muchas veces muy diferente a la realidad, simplemente porque no han estado, porque no han estado dentro, no lo han vivido. La información que reciben es la que les interesa a otros que ellos reciban, por otros motivos. Y cuesta hacerles entender que no es todo ver dónde salgo, ver cuántos likes tengo, ver quién me sigue, ver quién no me sigue, ver las fotos. No, yo de hecho no tengo redes sociales, tengo el Facebook bastante abandonado. Me gusta más el trato humano y el que quiera conocerme, pues bueno, ya me verá trabajar y verá los resultados de los porteros que están conmigo y verán que aquí en el fútbol base todos los años viene algún equipo y se nos lleva algún portero. Entonces, bueno, yo pienso que eso es porque los chavales mejoran y tienen otras aspiraciones. Y bueno, esa es la satisfacción mía. Me gustaría que se quedaran, que el proyecto del Intercity les atrajera y que se dieran cuenta de que esto sigue creciendo. Pero bueno, también hay que entender que muchas veces los padres, sobre todo los chavales pequeños, no toman las decisiones mejores para los niños y toman las que ellos mejor creen que pueden ser y luego no lo son. Un poco, pues eso, influenciados por todo lo que hay alrededor del fútbol y por la mentira del fútbol. Un portero que quiere triunfar nunca se tiene que olvidar que... Volvemos a lo mismo, que tiene que trabajar y sobre todo saber qué posición ocupa en el campo. Tiene que resbalarles las críticas, tiene que ser muy fuerte mentalmente para superar los fallos y los errores que se pueden producir en un partido, asumir qué le van a decir, qué le van a criticar, qué le van a... Bueno, al final es el que más expuesto está, el que menos valorado está y tiene que aprender eso por un lado y lo que estamos hablando, trabajar y a ser humilde y el trabajo diario y mejorar y no pensar que lo sabe todo, que lo hace todo bien. Pero como cualquier futbolista, creo yo. ¿Te debe algo el fútbol? No, no porque me ha permitido llegar a quizás a lo máximo, 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 pero sí a estar cerquita de lo máximo que se pueda llegar, disfrutar mucho y me permite seguir haciéndolo, con lo cual, ¿qué va? Al contrario, estoy muy agradecido de lo que me ha dado el fútbol. ¿Te gustaría? Tú tienes un hijo y una hija. Sí. ¿El chaval se llama? Edu. ¿Y tiene? Tiene 13 años, está en el infantil A, de aquí del Intercity. ¿No es portero? No es portero, tuvo un año de portero en Alevín de segundo año, que no es porque lo diga yo, pero lo hacía muy bien, pero le gusta el campo. ¿Le gusta el campo? Le gusta el campo, sí. ¿Y una nena qué se llama? Se llama Valentina. ¿Y tiene? Y tiene 10 añitos, está en el sub-12. ¿Que tampoco es portera? Que tampoco es portera, no, 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 tampoco es portera. Y les encanta el fútbol a los dos, están súper ilusionados, muy motivados, les encanta venir a entrenar, les encanta jugar, les encantan los partidos. Y yo mientras disfruten, que lo sigo yo, encantado, vamos. ¿Y el monumento a la paciencia a tus señoras se lo haces cuánto? Tengo la suerte de que es futbolera. Ajá. Pero... ¿Se llama? Se llama Ruth. Pero también tengo que decir que tiene el cielo ganado. Porque son tres partidos los fines de semana. El primer equipo, el del sub-12 y el de la infantil A. Todos los entrenamientos durante la semana. Los míos de fútbol base que llevo a casa muy tarde por la noche, dos días a la semana. A fines de semana algún partido que quiero ir a ver o que tengo que ir a ver de otros porteros de la base. Y bueno, y renunciamos, la verdad es que renunciamos a mucho tiempo en familia por el fútbol. Pero bueno, por eso se lo tengo que agradecer también. Me equivoco si digo que la segunda pasión de Edu Almanza, la primera es el fútbol, según mi punto de vista. Es verdad. ¿Que tu segunda pasión es la lectura? Sí, sí, sí. Me gusta bastante. Me gusta bastante leer. Y intento cuando tengo tiempo leer. Y a los viajes llevarme siempre algún libro. Y bueno, ahí junto con Rafa Cantó creo que estamos ahí los dos. Siempre comentando cuál es el que me ha leído, cuál es el que no. ¿Te comiéndome un libro? Yo es que soy un poco friki ahora de Tolkien, toda la historia de la Tierra Media, del Hobbit, Señor de los Anillos, Inmarillion, toda esa fantasía que creó Tolkien. Y bueno, cualquier libro, si te gusta El Hobbit y el Señor de los Anillos, cualquier libro que te permita ampliar toda esa historia. Luego, pues bueno, novela negra también me gusta, aunque no es mi pasión, histórica también, la sala El Laberinto de los Espíritus también está muy bien. Hay muchas cosas que leer, hay muchas cosas que leer. Hablaste de novela negra, dijiste negro y me voy al Intercity urgente. Sí, sí, sí. Pero lo enlace bien, ¿no? ¿Quién es el Intercity? El Intercity es muchas cosas. El Intercity es una ilusión de dos personas que quisieron llevar a la práctica una idea, con mucho trabajo, mucho sacrificio. Es la ilusión de muchos niños en el fútbol base, que están totalmente identificados con el club. Y la prueba es cómo vienen a los partidos, lo del otro día en el Che. Es la ilusión de muchos jugadores que forman parte del primer equipo con objetivos ambiciosos. Y yo creo que es un poco la unión de todo eso lo que hace que ahora mismo estemos en el punto en el que estamos. Un proyecto sólido, creíble, con mucha, mucha, mucha ilusión y mucha gente trabajando detrás. Y yo creo que a largo plazo vamos a dar mucho que hablar y no nos vamos a quedar en... Hemos jugado a la Copa del Rey o vamos segundos en tercera o el Intercity es el club de... Es un proyecto a largo plazo muy, muy, muy bueno. El próximo partido es frente a la Unión Departida Benigani, que en la tabla de posición está... Hay que olvidarse de eso siempre. No están bien, no están bien. Pero esta liga se ha demostrado algo es que en el enfrentamiento de un equipo contra otro, la tabla de clasificación no sirve de referencia. No, no. Y semana tras semana se dan resultados que a priori, si tú miras la tabla de clasificación, era impensable que se dieran. Entonces nosotros no miramos la tabla de clasificación, intentamos que los jugadores se olviden un poco de eso, que lo afronten como una final más, como son todas las finales de aquí a final de temporada que nos quedan. Y trabajar sobre nuestra filosofía, sobre nuestro estilo de juego, estudiando al rival si tenemos que modificar alguna pequeña cosa, pero vamos a olvidarnos del Benigani, de en su momento cuando hemos jugado contra otros equipos que estaban abajo, y salir a ganar cada partido. Estamos en fechas previas a las fiestas, y en estas fechas previas a las fiestas, el periodista siempre tiene la tendencia a hacer la pregunta, es, ¿qué pedirías? Ya sea a Papá Noel, Reyes, o a quien corresponda, como me gusta decir. ¿Qué pedirías? Pues seguir trabajando como hasta ahora, que las cosas sigan yendo igual de bien, que el ambiente y el vestuario sea el mismo, que la confianza del grupo en el propio grupo y en cada una de las personas que lo forman siga siendo la misma, y poco más. La verdad es que estamos, como te decía al principio, estamos en un buen momento, y que se cumplan los objetivos, sobre todo por la ilusión y el trabajo de la gente que está detrás, que nos está apoyando y que hace que venir cada día a entrenarse sea un placer. Eres un tío muy humilde, de eso doy fe. Pregunta, ¿eres un tío feliz? Sí, mucho, muchísimo. Es la clave, yo creo, para poder estar día a día haciendo las cosas que te gustan. Muchísimo, sí, sí. Siempre lo digo, y bueno, hay algunos que me miran un poco, tremendamente feliz. Edu Almanza, entrenador de porteros e integrante del equipo técnico, cuerpo técnico del Club de Fútbol Intercity. Gracias. A ti te debo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!